Las elecciones nacionales convocadas para el próximo 6 de noviembre fueron declaradas este lunes absolutamente nulas por representantes de la Coalición Nacional por la Democracia, quienes además hicieron un llamado a la oposición de abstenerse a votar. Y para hablarnos de este llamado nos acompañan hoy Violeta Granera, dirigente de la Coalición Nacional por la Democracia, y Ana Margarita Vigil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Pero antes veamos lo que dijo Luis Callejas durante la conferencia de hoy de la coalición. Con un dictador que busca su tercer periodo en el gobierno y con su esposa de vicepresidenta, se concentra el poder político en forma absoluta y totalitaria en una sola familia, dejando marginados institucionalmente a los partidos políticos y destruyendo la institucionalidad incluso dentro del propio partido de gobierno. Ante los hechos citados, más toda la cantidad de acciones del régimen para imposibilitar unas elecciones libres, transparentes y competitivas, reafirmamos pública y formalmente ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional que las llamadas elecciones del 6 de noviembre del presente año serán una farsa electoral carente de todas las calidades que implica el sufragio libre y secreto. Comencemos por el llamado que hicieron ustedes públicamente a la población para no acudir a votar en las elecciones de noviembre. ¿Qué eco puede tener este llamado en un país donde la gente tiene la tradición de acudir a votar en elecciones presidenciales y que ha visto desde 1990 que es la forma para encontrar una solución a los problemas políticos del país? Sí, es por eso que nosotros hemos hecho un recorrido lo más amplio posible en diferentes municipios del país para retroalimentarnos y escuchar la opinión de la ciudadanía antes de tomar una decisión definitiva. Es cierto que el voto es importante y yo creo que ahí no hay discusión, pero también es cierto que el voto es para elegir, como decimos en el comunicado, el voto es un medio, no es un fin en sí mismo y la gente está clara que en esta farsa electoral del 6 de noviembre no hay ninguna posibilidad de que el voto cuente. ¿Y por qué estamos pidiendo y haciendo un llamado a la población para que se abstenga de votar? Porque la abstención activa y consciente es el único mecanismo que tenemos ahorita para rechazar de manera contundente la farsa electoral y exigir posteriormente que se hagan verdaderas elecciones como tenemos derecho los nicaragüenses y como la gente quiere. Ana Margarita, pero hay gente que dice y se mira en sus posiciones en las redes sociales que dice bueno, yo comprendo que la oposición catalogue de farsa las elecciones, pero yo tengo el derecho a votar, lo que yo puedo hacer es votar nulo. Bueno, mira, lo que nosotros le podríamos decir a esa persona es que nosotros respetamos su derecho. Lo que estamos sí diciendo como coalición es, bueno, ese voto nulo nadie te lo va a contar, nadie te lo va a ver porque no va a haber nadie en esa junta receptora de votos que quiera hacerlo en disposición de que ese voto se cuente, porque todos van a ser ahí controlados por Daniel Ortega y Rosario Murillo y son los que van a decidir sin ni siquiera abrir las urnas cuántos votos sacó Daniel Ortega. Ahora, Carlos, nosotros estamos conscientes de que hay un montón de gente que por obligación va a tener que ir a hacer la fila y la farsa electoral no pasa porque ellos no hagan la fila, ya la farsa es, pero aquí hay funcionarios públicos que saben que los pueden correr si no van, hay militares que saben que los pueden correr si no van, hay policía, bueno, que usemos la creatividad, eso es lo que estamos diciendo también. ¿Y qué alternativa tiene la gente además de no ir a votar? Una forma clara es absteniéndote de ir a votar. Si tenés que ir a hacer la fila, bueno, ocupa el voto nulo. Si tenés que ir al día siguiente a tu trabajo y decir que fuiste a votar, pues manchate el dedo después, no hay ningún problema. Ahora, no estamos diciendo que nos vamos a quedar en nuestras casas y no estamos diciendo que de aquí a noviembre no hay nada que hacer. Estamos hablando de una abstención activa. Significa que tenemos que trabajar desde ya en la protesta y la deslegitimación de estas elecciones que son claramente una farsa, en lo que tenemos que hacer ese día y en lo que se tiene que hacer después, porque aquí no es quedarnos con que ya perdimos el derecho a votar. Nosotros los nicaragüenses tenemos derecho a recuperar las votaciones como un medio para cambiar la situación y para eso necesitamos nuevas elecciones. Lo que estamos diciendo es esta farsa electoral, hay que declararla nula y hacer nuevas elecciones con condiciones. Yolette, hemos visto que desde que el presidente Ortega, a través de instituciones que controla como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral, prácticamente dejó a la oposición fuera tanto del proceso electoral como de su participación en las instituciones políticas del Estado, ha habido una gran respuesta internacional. La prensa internacional ha dado mucha cobertura, ha demostrado su descontento desde los grandes diarios estadounidenses, pasando por europeos y los grandes medios latinoamericanos. Pero, ¿por qué no se mira ese descontento en la población? ¿Por qué vemos el mundo entero asombrado por lo que está pasando en Nicaragua, pero en Nicaragua no vemos esa misma reacción de parte de la población? Mira, yo siempre he dicho que las movilizaciones en Nicaragua, en ninguna parte son las movilizaciones el medio para cambiar o para decidir o para elegir a los gobernantes. Para eso son las elecciones libres y transparentes, que es lo que no vamos a tener el 6 de noviembre. Nosotros hemos tenido una estrategia que tiene dos líneas. Una línea internacional y, como bien decía Carlos, hay una gran respuesta. No estamos solos como ofrecimos desde el principio. Nicaragua está acompañada por todos los países, los gobiernos y la opinión pública que se adhiere a los principios de los valores democráticos. Yo no me atrevería a decir y no diría que en Nicaragua no hay un malestar y un rechazo a esta farsa electoral. Si bien es cierto, no se han convocado a movilizaciones masivas por una sencilla razón, Carlos. Porque sabemos que el régimen está dispuesto y lo ha mostrado en movilizaciones anteriores a agredir de una manera violenta a estas movilizaciones. Estamos preparándonos, van a haber movilizaciones, pero queremos minimizar el riesgo para la gente. Y también ayudar a que la gente supere el temor que sin duda hay en dictaduras como esta de salirse a expresar. La dictadura de Ortega Murillo ha preparado este escenario. Este no es un escenario sorpresivo. Desde los primeros años del gobierno, sobre todo en este segundo periodo, ha habido una desestimulación permanente a través de la coerción, el miedo, el chantaje, la presión para que la gente no salga a las calles. Pero que no se equivoquen. Eso no significa que hay un gran rechazo. Pero también lo sabe el gobierno que hizo todo lo que había que hacer, como dijo Thomas Borges, para evitar entrar en una competencia más o menos transparente y donde se pudiera saber qué es lo que la gente realmente está pensando. ¿Con qué fondos cuenta o recursos cuenta ahora la coalición para hacer este tipo de movilizaciones? Estamos hablando de que organizar a la gente, movilizar a la gente, ya sea desde el campo o la ciudad o la misma ciudad, requiere de fondos. Los partidos políticos que ustedes representan prácticamente no cuentan con fondos porque los diputados no existen. Mira, como hemos trabajado hasta el momento y como vamos a seguir trabajando con el dinero de cada uno, con el apoyo de cada uno, de los simpatizantes, de los afiliados, etc. Mira, aquí es clave que saquemos del tema de los partidos políticos la situación de Nicaragua. Obviamente que los partidos políticos somos actores en esta situación y tenemos una voz y una obligación y un derecho a demandar elecciones limpias. Además en la democracia los partidos políticos son básicos. Pero en este momento, a cómo está Nicaragua, ahorita es un tema de todos los nicaragüenses. Quiero además decirte que, de hecho, viendo en línea las tres protestas que vienen este mes, ya sabemos que el miércoles hay un grupo de jóvenes que están invitando un bailatón a las cinco y media frente a la UCA por la libertad de Nicaragua. Bueno, esta es una actividad, hay que promoverla y participar. Bueno, es una forma de concientizar de la necesidad de libertad y democracia en Nicaragua. Sabemos que hay organizaciones de sociedad civil que están organizando convocar una protesta. Ya ayer el Consejo Nacional de Tierra, Lago y Soberanía convocó a marchas simultáneas en distintas partes del país para el 31 de agosto. Eso es lo que necesitamos. Darnos cuenta que la situación que vive Nicaragua ahorita nos afecta a todos. Que si tenemos el clavo del CPC que te está espiando en tu barrio. Que si tienes el clavo de que necesitas la carta del CPC para conseguir trabajo o conseguir clases. Es que tienes el clavo de la luz eléctrica, que tienes el clavo de que la canasta básica está altísima. Si además de eso te quiebran la cabeza cuando pensas algo distinto. Está tan ocupada en un proceso de supervivencia en este país que cómo va a calar el discurso que ustedes tienen a favor de la democracia, la abstención y etc. La gente dice, estamos en el día a día. Sí, la gente, mira, no es necesario que cale ese discurso. La gente lo tiene, lo tiene interiorizado. La gente sabe que si aquí no hay libertad de expresión, que si aquí no hay fuentes de trabajo, que si aquí no hay posibilidad de mejorar el sistema de salud, de mejorar el sistema de educación, de que nuestros jóvenes no salgan a trabajar afuera. La gente sabe que es por decisiones políticas equivocadas. Tal vez el discurso no lo van a expresar, pero lo conocen. Y como bien decía Ana Margarita, todos queremos una Nicaragua mejor. Y lo que necesitamos es tener un mecanismo cívico, pacífico, como son unas elecciones libres y transparentes, para que el pueblo decida. Y esto es una responsabilidad de todos nosotros. Yo estoy ahora en la cancha de los partidos políticos y quisiera que esto lo viera el pueblo de Nicaragua de una manera simbólica, porque en primer lugar significa un cambio en la cultura política, el que un grupo de partidos me ha invitado a mí, que no participo en ningún partido, pero también demuestra, como decía Ana Margarita, que esta es una lucha de todos. Aquí no hay ya, aquí la única diferencia, la única raya trazada es los que están colaborando con la dictadura y los que estamos dispuestos a liberar Nicaragua. Y ahí es donde se tiene que ubicar la población. El 6 de noviembre, obviamente, con esa farsa vamos a tener que tomar una posición firme. O vamos a votar dentro de la farsa o nos vamos a evidenciar y a rechazar de una manera categórica y visible con la atención activa y consciente la farsa electoral. No hay otro camino. Es decir, aquí tenemos, yo siento que esta es la última gran batalla que tenemos que dar en contra de la última dictadura que estamos seguros vamos a tener en Nicaragua. ¿Cómo se ha recibido desde la coalición o dentro de la coalición, ustedes como dirigentes, y dentro de la base la decisión de Eduardo Montalegre de su, lo que él ha llamado, tregua política? Bueno, entendemos que Eduardo está ahorita en un proceso de reflexión, sabemos que está en un viaje personal y él sigue siendo parte de la coalición, él no se ha retirado de política y simplemente en este liderazgo colectivo que es la coalición, en este periodo nuestra vocería la tienen Luis Cahiejas y Violeta Granera, que es nuestra fórmula presidencial. Pues es muy importante el proceso dentro de la coalición porque es un proceso sumamente democrático en donde estamos distintas fuerzas políticas que cada quien tiene además, su propio peso y su propia vocería y podemos entre todos trabajar conjuntamente. Ahora, Luis Cahiejas es además el vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad. Yo quería insistir, Carlos, que ahí se armó una confusión realmente porque Eduardo Montalegre nunca ha dicho que se va a retirar, es más, en el comunicado que él hizo público reitera su compromiso con la lucha por Nicaragua y termina su comunicado citando una frase importante nunca jamás claudicaré. El hecho de que ahorita esté en un viaje personal y que obviamente, como todos nosotros, estamos en un proceso de reflexión, no significa esto que haya una intencionalidad de retirarse. Simplemente, yo creo que es importante que los movimientos políticos y la misma sociedad civil y cada líder de este país se tome tiempo para la reflexión. Este es un momento clave para Nicaragua y todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Eduardo Montalegre tiene un liderazgo indiscutible dentro de la fila del PLI auténtico y pues él tendrá que ver cómo va a manejar su liderazgo dentro de su partido. Contarte que ayer estuvimos en Acoyapa con una serie de organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos y estamos trabajando una articulación desde el nivel local en procesos de unidad para la movilización y la acción en este periodo. Muchas gracias Violeta, Ana Margarita por estar con nosotros.